... Y empezamos a levantar lo de más valor, lo que estamos pagando, ¿no? Para no perder, por suerte, porque si tenemos suerte no se moja. Si el agua sigue subiendo, bueno. Lamentablemente se habla de lluvia, ¿no? Para el fin de semana. Sí, se habla de lluvia. Anoche los preparamos también porque anunciaban viento, mucha agua, todo eso, y por suerte no pasó nada. Espero que esta noche no pase nada tampoco. Pero por las dudas hay que prepararse. Sí, nosotros siempre estamos preparados. Lamentablemente en esta parte estamos preparados con los documentos, los chicos, con los papeles más importantes. Siempre preparados en un bolso por si tenemos que salir. Todos los días, pero especialmente cuando se nubla, como hoy, los vecinos de Villa Elvira miran este arroyo, el arroyo Maldonado. Porque, claro, aquí cuando llueve mucho este arroyo, que ahora parece tranquilo, se desborda y el lugar donde estamos parados termina desapareciendo bajo el agua. El pronóstico no es alentador y, por lo tanto, la gente de esta zona nuevamente se empieza a preparar. Ojalá no se dé, pero la lluvia aparentemente se viene. Y bueno, ahora esperando agua otra vez. Ya tuvimos hace unos meses atrás, ustedes estuvieron acá. Esto ya es, ¿cómo te voy a decir? Es escalofriante. Uno piensa en el agua y ya se empieza a movilizar todo. Ya tenemos problemas, digamos, por problemas emotivos, ahora tenemos problemas de salud en la familia, como mi esposo. Entonces todo esto me está movilizando muchísimo y acá sí o sí hace falta trabajo de hidráulica, donde tomen ese arroyo y hagan algo realmente como se debe. Es el vivir el día a día, tratar de salir. Gracias a Dios, digo, porque lo que sí gracias a Dios es que mi marido y yo todavía tenemos trabajo para poder seguir sustentándonos, pero se complica. Se complica cada vez más y la querés luchar y es remar con té dulce de leche. Es así, literalmente. Y es pasar por el arroyo y ver la altura que tiene. Sí, sí, o sea, está llueve y ya está. No sabes si el vecino que te manda un mensaje diciendo que ya tengo el agua en la puerta y estás a una cuadra y vos decís qué hago, qué no hago. ¿Ese es el caño de agua potable? Ese es el caño de agua potable, el mismo que usted está ahí mirando, el que da agua a todo el barrio. ¿Se pinchó al lado del arroyo? No, cada vez que el agua sube, como el caño es plástico, el agua lo arranca, se corta, nosotros lo arreglamos y no lo podemos arreglar tan bien como para que quede bien. Entonces queda así y ahora cada vez está peor. Hay chicos con fiebre, con vómito, todo en la cuadra. Ahora, el problema es que el agua sucia contaminada del arroyo se mete en el caño de agua potable. Y yo pienso que sí, que se tiene que filtrar el agua sucia porque si no, como puede ser que los chicos del barrio estén todos con diarrea, fiebre. Vivo en el hospital. Vivo en el hospital.